Mi nombre es Marcia, el día de hoy estoy haciendo una colaboración con Nati del canal Limón y Sal y los quiero invitar a mi canal Marcia Lux para que vayan a ver el video de el reto de maquillaje en 5 minutos y porque también al final del video les dejé un sorteo para que vayan y participen. Los veo para allá. Bye! Hola, hola, bienvenidas a mi canal Limón y Sal. Hoy les traigo una colaboración con mi amiga Marcia Lux y les traemos un reto, o sea, maquillarnos en 5 minutos. Yo lo veo así como... pero lo vamos a intentar, vamos a intentar maquillarnos en 5 minutos, vamos a ver cómo nos va. Pero eso no es todo porque ella y yo les tenemos unos regalitos súper lindos, un sorteo que se van a enamorar. Así que quédense hasta el final del video para que vean de qué se traen. Bueno, aquí tengo el cronómetro y vamos a empezar. Aquí está. Bueno, voy a empezar con la prebase. Yo lo que hice fue tener todo listo, tener todo abierto. Para no... Para no atrasarme en nada. Entonces me va a poner lo que es la prebase en el rostro. Como es un reto de 5 minutos, bueno, voy a pasar con la base. Con la... Con la base. Como es un reto, este... Aquí me voy a... A ma... No, ya no sé ni qué decir. Me voy a corregir, o sea, no voy a taparme las manchitas. Lo voy a hacer lo más rápido posible, pero también que quede bonito. Entonces, aquí yo estoy aplicando mi base. Yo lo que hice fue... Yo lo que hice fue tener todo listo. O sea, tengo todo abierto y preparado para que me dé tiempo. Yo siento que la base es la parte en la que yo duro más. O sea, cuando trabajo lo que es el rostro. Más cuando tapo este tipo de intolfecciones, los manchitos, los manchitos, los manchitos. Me me olvidan. Espero que me haya quedado bien. Ahora voy a seguir con el corrector. Ay, ¿qué se me dice el corrector? Aquí está el corrector. Lo voy a aplicar acá abajo. Ok, ya estoy tratando de hacerlo rápido, pero tampoco aquí como que me quede mal. Porque con este maquillaje me voy a quedar todo el día. Ok, lo podemos decominar con la misma bronza o lo podemos hacer con una esponjita, pero en este caso, para más facilidad y rapidez. Lo voy a hacer con la bronza. ¿Cuánto llevo? Dos minutos y medio. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Voy a poner polvo. Para sellar mi base. ¡Oh, my God! Dios mío, nunca me he maquillado tan rápido. Voy a seguir con el contorno. ¡Oh, por Dios! Con la misma bronza voy a hacer el contorno de la nariz. ¡Uy, disculpen! Dos veinte, por Dios, por Dios, voy a seguir con la sombra, me voy a soltar lo que es la sombra. La sombra, voy a usar un tono vino, como tono de transición. El otro lado, aquí se me está ayudando con un pincel bien gruesito para que no tenga que difuminar mucho. No me da tiempo de hacerme las cejas, no me da tiempo de hacerme nada, por Dios. Tengo tres minutos cincuenta y nueve, voy a hacer, usar el dedo, voy a usar un tip, una sombrita de estas que tienen como vizitos. Sí, no, es cuatro minutos veintidós. ¡No, no me da tiempo! ¡No me dio tiempo! ¡No me dio tiempo! ¡Ay, no, no! ¡No lo logré, no lo logré! ¡Oh, my God! ¡No lo logré! Cuando uno trabaja bajo presión, no lo logra. ¡No me da tiempo! ¡Cuatro minutos cincuenta y ocho! ¡No, no lo logro, no lo logro! ¡No lo logro! Delineador. Cuarenta y cinco, delineador. Cuatro cincuenta y tres, ¡no! ¡No, no lo logré! ¡Cincuenta y ocho! ¡No lo logré! ¡No lo logré! ¡No lo logré! Bueno, no lo logré, ni modo, eso fue lo que pude lograr hacer. O sea, definitivamente hacerlo así como bajo presión, cinco minutos, maquillarse. O sea, traté de hacer todo maquillaje completo, pero definitivamente no. O sea, no me dio tiempo de encrastrarme las pestañas, de ponerme iluminador, no me dio tiempo de hacerme las cejas. O sea, no me dio tiempo de nada, nada, nada. O sea, yo siento que, más que nada, en lo que es el rostro, ponerse la base, el contorno y eso, se lleva mucho tiempo. Yo normalmente duro cuarenta minutos, maquillaje. Pero hacerlo rápido, duro entre veinte y veinte y cinco minutos. Sabía que no lo iba a lograr, pero lo intenté. Bueno, espero que les haya gustado el video. La idea aquí es retar a otras amigas, así que yo voy a retar a Ginger y voy a retar a mi amiga Julie. Y voy a dejar los canales aquí abajo para que ellas también hagan este reto de maquillajes en cinco minutos. Bueno, pero eso no es todo, porque mi amiga Marcia y yo vamos a estar regalando estas cositas que les voy a mostrar aquí. Que díganme que si no son hermosas, porque yo hasta yo quiero participar en este sondeo. Pero bueno, vamos a estar regalando estos. Y para participar es muy, muy, muy fácil. Solamente tienes que estar suscrito en este canal y en el canal de ella. Es el requisito principal. La ganadora la vamos a anunciar en Instagram de cada una. Así que si quieren saber quién ganó, es en el Instagram mío y en el Instagram de ella. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima.